Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí un día más para contarles algo nuevo que yo estoy aprendiendo y es el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es estar conectado con el presente y es que sí, el ruido mental que tenemos en la mente constantemente, ese que nos hace pensar en el pasado para arrepentirnos de cosas que no hicimos o ese que nos tiene constantemente en el futuro angustiado por cosas que no han llegado, ese ruido mental crea una inestabilidad a la hora de poder ser asertivos con las decisiones que tomamos. La divagación mental es lo que llamamos el ajetreo mental, es la falta de paz interior, es un estado en el que estamos constantemente pensando en cosas del futuro, del pasado, donde hay mucho diálogo interior, donde estamos constantemente dándole a la cabeza, que es una frase que solemos utilizar mucho, a ver si me puedo callar, a ver si puedo estar tranquila. Es decir, para ser eficientes, para estar consciente de lo que estamos haciendo, para tener un buen desempeño mental, tenemos que estar conectados con el presente y quitarnos ese ruido mental que está constantemente ahí, pues molestándonos y no solamente molestándonos a nivel mental, sino a nivel bioquímico, fisiológico y ya vamos a ver por qué. Hoy tenemos este libro de Mara Alonso Puch, Tómate un Respiro, Mindfulness y habla pues de muchísimas cosas que voy a tratar de resumir lo mejor posible. Para empezar, hablemos de la conciencia. La conciencia es algo que se creía que era una cualidad única de los seres humanos, pero no. Resulta que a través de estudios y de investigaciones se ha determinado que también los animales son conscientes de las cosas que pasan. La conciencia es la capacidad que nos permite darnos cuenta de las cosas, incluso observarnos a nosotros mismos y tener así lo que se denomina un sentido de identidad. La identidad que cada uno de nosotros construye en su cabeza es algo que nos permite existir y a eso le denominamos conciencia. El problema está en que esa conciencia se ve muchas veces afectada por el ruido mental. ¿El ruido mental qué es lo que es? Pues el ruido mental es aquello que está constantemente en nuestra cabeza y no nos permite pensar con claridad. Tenemos que poder pensar con claridad para poder ser asertivos con las decisiones que tomamos. Y el Mindfulness es una práctica que nos permite precisamente poder estar conectados con el presente. Entonces, sigamos acá con el libro que nos hablan, por ejemplo, de que hay evidencias que muestran que durante ciertas prácticas físicas como el yoga, a otras técnicas respiratorias, masajes terapéuticos. Muchas personas son capaces de recordar experiencias de gran intensidad emocional que vivieron cuando eran tan solo unos niños. Esto quiere decir que el estado de conciencia no solamente está en el cerebro, sino que a través del yoga, de la meditación, de ejercicio físico, uno puede modificar el estado de conciencia a través del cuerpo. Es decir, la conciencia no solo está en lo que se conoce como el cerebro, sino que va más allá. Incluso las personas que afirman ver cómo a través de un paro respiratorio las llamaban muertas y en visiones se han elevado en el techo del quirófano y han visto cómo han intentado reanimarlos. Es algo que ya la gente poco se burla de ello porque la gente cuenta la historia con tal precisión que realmente se cree que estas personas que parecía que no tenían signos vitales, pues realmente estaban siendo conscientes de lo que vivían. Pero es algo muy chocante ante nuestra racionalidad, ya que si no tienes vida, pues ¿cómo vas a ser consciente de ello? Pues ya se sabe que la conciencia no solamente está en el cerebro, sino que también gracias al movimiento del cuerpo incidimos en la conciencia y que incluso existe otro plano superior que permite tener otro estado de conciencia aún más complejo. Entonces, la conciencia no es algo sencillo de explicar y la idea que quiero transmitirte aquí es que entiendas que va más allá de lo físico y de lo concreto, va más allá de lo que pensamos que siempre ha sido pues el cerebro. Pues no, no es así. El mindfulness en términos concretos acá se expresa a través de una práctica que es la meditación. Y básicamente es respirar, es intentar poner la mente en blanco, es intentar no hacer hueco a pensamientos aleatorios que constantemente tu mente está ahí soltándote y que no te llevan a ningún lado, no te llevan a ningún sitio, sino más bien pues a eso, a ese ruido mental. Por la mañana al despertarte podrías estar 5 o 10 minutos sentado en tu cama, en el sitio donde habías dormido, pues en una posición erguida, respirando de forma pausada, siendo consciente de la respiración, intentando colocar tu mente en blanco. Esta práctica, más allá de la espiritualidad y todo el sentido ancestral que tiene, porque es una práctica que se ha realizado hace más de 2500 años, tiene un sentido científico y es lo que explica acá el doctor Mario Alonso Piuch y es que existe en el cuerpo el sistema nervioso vegetativo y este se divide en dos, el parasimpático y el simpático. El sistema nervioso parasimpático es el que está dispuesto y disponible para que tú tengas los procesos de recuperación celular y el sistema simpático es el que está disponible, atento, dispuesto a ponerte a ti en estado de alerta, en estado de alarma y este estado simpático es el es el que nos ha permitido sobrevivir a través de tanto tiempo en la selva con los tigres, con las adversidades, con el frío, con el calor. Es decir, el estado simpático es el que nos permite huir cuando tenemos que huir, pelear cuando tenemos que pelear, protegernos del frío cuando hay que protegerse del frío, es el que está ahí constantemente enviándonos señales de que estamos en peligro, de que existe una amenaza real a nosotros. Entonces eso está bien, el problema es cuando este sistema simpático está extremadamente activo por la práctica cotidiana de nuestra vida y este sistema simpático cuando está constantemente activo no permite la activación del parasimpático, que el parasimpático es el sistema que permite la recuperación, es decir, las células que constantemente están haciendo procesos internos en ti necesitan tener una recuperación porque si no está la oxidación celular acelerada, que básicamente es que envejeces más de la cuenta. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que han vivido una vida llena de tristezas, dolores, tragedias, traumas que tienen 30 años y parecen de 50? ¿Y cuántas veces hemos visto a personas que llevan una vida bastante saludable, con familia que le protege, que la acompaña como unas relaciones y tienen 50 y parecen de 30? Pues eso tiene que ver con el exceso de oxidación celular, es decir, el sistema simpático está sobreactivo y no permite que el sistema parasimpático se active para poder compensar y reparar todo lo que tiene que reparar en el organismo. Entonces el mindfulness y la meditación lo que hace precisamente es eso, es activar el sistema parasimpático para poder volver a la calma, para poder entrar en un ambiente y en un entorno más favorable. Además el parasimpático es ese que te cura de las enfermedades. Cuando las células están estresadas y sufren diferentes cambios por este exceso de estrés, puede existir la posibilidad de que alguna célula por el proceso natural de apoptosis no quiera morir y empiece a reproducirse de forma irregular lo que conocemos como una célula cancerígena. Entonces el sistema parasimpático es ese que evita ese tipo de cosas. Es muy probable que una persona que tenga una vida llena de problemas, de estrés, de tristezas y de tragedias pueda desarrollar una enfermedad tan compleja como el cáncer y es poco probable que una persona que lleva una vida pues saludable, con buenos hábitos, con familia y con mucha compañía, es poco probable que pueda desarrollar una enfermedad como la del cáncer. ¿Por qué? Porque está el sistema parasimpático mucho más activo y permite esa recuperación y esa protección del organismo. Teniendo en cuenta que el sistema simpático es un sistema natural pero que activo en acceso propicia problemas tenemos que intentar de forma consciente activar lo opuesto que es el sistema parasimpático. Aquí en el libro nos hablan de la meditación. La meditación es ese proceso en el cual nos hacemos conscientes del momento presente, aquí y ahora. Eso es lo que significa mindfulness. Hay en el libro par de estudios que nos dejan más claro la idea de cómo lo psicológico, lo mental, lo no palpable se transforma en fisiológico, se transforma en físico, se transforma en datos que se pueden medir y es que la doctora Elizabeth Blackburn descubrió una enzima llamada telomerasa que es la que permite que los telómeros de los cromosomas puedan alargarse. Los cromosomas son unas estructuras que se encuentran en el núcleo de la célula y contienen el material genético. Este es el ADN vital para la reproducción celular. Tienen al final de su cadena unos pequeños, unas pequeñas estructuras a las que se le llama telómeros que son quienes protegen a los cromosomas para que no pierdan su información genética y pueda seguir reproduciéndose. Así, estos telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas y protegen al genoma de la pérdida de información genética. Cuando nosotros tenemos una vida en exceso, oxidativa, en exceso de estrés, estos telómeros tienen una afectación importante, es decir, una degradación excesiva porque naturalmente los telómeros poco a poco se van acortando, pero cuando tenemos un exceso del sistema simpático activo, estos telómeros se acortan aún más. La doctora Elizabeth Blackburn determinó que existe una enzima llamada telomerasa que es la que se encarga de reparar estos telómeros. Para que tengas una idea, la duración de tu vida puede estar determinada por un examen donde en la célula se mire el tamaño de tus telómeros. Mientras más largos sean estos, quiere decir que vas a tener más tiempo de vida. Mientras más corto esté en tus telómeros, pues es más probable que vayas a morir próximamente. Esto es una cosa natural, ya que las células tienen un inicio, una reproducción y una finalización de la vida. Esto es algo completamente normal y no hay que alarmarse por eso. El problema está cuando no salimos de lo natural, no salimos de lo que a escala de tiempo es lo correcto. ¿Por qué morir a los 40, los 50, 60? ¿O por qué vivir a los 90, pero mal vivir la vida? Entonces esta doctora Elizabeth Blackburn descubrió que esta enzima telomerasa se producía cuando nos encontrábamos en compañía y cuando teníamos afecto. ¿Por qué? Porque en un estudio realizado con mujeres que tenían una dura situación respecto a sus hijos, porque sus hijos tenían problemas psiquiátricos y psicológicos, estas mujeres fueron evaluadas y se determinó que cuando estas mujeres estaban solas y tenían que lidiar con estos duros problemas familiares, estas enzimas llamadas telomerasas y estos telómeros se veían afectados. Los telómeros más cortos y la telomerasa que es la enzima encargada de ampliar los telómeros más inexistente. Se descubrió que cuando estas madres lograron en un compartir, compartir sus experiencias, reunirse, estar con sus familias y estar entre ellas contándose sus experiencias, la doctora Elizabeth Blackburn determinó que la telomerasa y los telómeros mejoraban. Es decir, el afecto, la compañía, el estar allí en momentos difíciles activa el sistema simpático y regenera este factor de predicción de vida que son los telómeros. Es algo sorprendente para la ciencia y para la humanidad poder darse cuenta de que uno mismo tiene incidencia en los cambios físicos internos de nuestra vida. A nivel psicológico, cuando estamos pasando por un mal momento, la actitud que tú tengas ante esa situación va a determinar mucho si vas a mejorar o si vas a empeorar. Y esto es algo que no es magia, no es espíritu únicamente. Es algo que es científico y que se ha demostrado recientemente y que cada vez está cogiendo más fuerza y nos hace más conscientes de la necesidad de poder hacer estas prácticas contemplativas. El mindfulness, la meditación, son cosas que nos ayudan a activar este sistema parasimpático que permite la reparación de nuestros sistemas, de nuestros tejidos, de nuestro organismo. Entonces, lo que nos explica aquí el doctor Mario Lonzo Piuch, es que estas prácticas milenarias del taoísmo, del budismo, que tienen más de 2.5 siglos de existencia, ahora, en la actualidad, se están poniendo de moda, no porque antes no funcionara, ni ahora sí, siempre han funcionado. Lo que pasa es que gracias a los descubrimientos más recientes, se entiende que es real que esto del chikung, esto de la respiración, estas prácticas de la China, de India, estas prácticas orientales, ancestrales, de la respiración, estas prácticas no convencionales, más tradicionales, estas prácticas de las que no se tenía constancia científica, si funcionan, y funcionan en un plano físico y biológico, es decir, la fisiología humana si se ve cambiada y alterada cuando tú te tomas un respiro, no es una cosa de creencia no palpable, es una cosa ya muy concreta y real. Amigos, este libro, tomate un respiro, mindfulness, 100% recomendado, lo estamos comentando y les estoy haciendo un pequeño resumen de la idea principal del libro, que nos habla del mindfulness, de qué significa, de cómo estas prácticas ancestrales ahora son bien vistas, incluso la compañía famosa Google tiene prácticas de mindfulness para sus trabajadores en universidades, en escuelas, cada vez salen más estudios hablando de los beneficios de estas prácticas contemplativas, es algo real, es algo que está en apogeo, no porque antes no sirviese sino porque ahora ya hay mucha evidencia y sobre todo porque existe la necesidad, en esta realidad tan conmocionada, en esta realidad de tanta incertidumbre cada vez se hace más necesario el hecho de poder tener una calma y una paz mental y es gracias a esto, de pararse, de tomarse un respiro, de la respiración que podemos hacerlo, quitarnos ese ruido mental que nos lleva al futuro para angustiarnos, nos lleva al pasado para lamentarnos y nos mantiene en el presente para estar conectados, nos va a permitir una claridad mental bastante amplia que nos va a llevar a tomar mejores nuestras decisiones, ese conectarse con nosotros mismos ese conectarse con para lo que realmente hemos venido a hacer, que es estar bien, estar en el máximo de nuestras condiciones físicas y mentales lo podemos conseguir gracias a detenernos y tomarnos un respiro mi experiencia actual es que no había hecho la meditación hasta hace dos semanas y realmente sí tiene cambios, tiene beneficios y solo tengo dos semanas pero es algo que realmente requiere un esfuerzo ¿por qué? porque nuestra mente dualista, nuestra mente racional nos está constantemente diciendo vaya tontería, no tiene sentido, ¿qué estás haciendo? esto no funciona pero si le das una oportunidad, yo sé que no te vas a arrepentir no tienes nada que perder, son solamente 5 minutos al día para empezar y es notar como puedes ver las cosas desde una perspectiva más tranquila la idea es reducir el distrés, esa parte del estrés que es tan dañina y que nos activa ese sistema simpático ese sistema de alarma y de alerta que nos hace estar siempre tan enfocados, tan enfadados, tan sensibles a cualquier cosa yo honestamente te invito a que lo practiques desde mi experiencia es algo que tienes que darle tiempo para que funcione realmente pero tienes que estar abierto a crecer, a mejorar, a tener el deseo de tener claridad mental porque se trata de eso, de tomar mejores decisiones y de tener el control del presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!